¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Me pasan solas en peligro Alza provocando ciclos Mi camino es sometido Despacito Vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las horas se inviten hay bendito Para que mis ojos se queden contigo Pasito, pasito Solo hay chamecito Nos vamos cregando Un poquito, un poquito ¿Quién es en esa mi voluntad? Solas escondido Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos cregando Un poquito, un poquito Hace provocar tus gritos Y camines tu apellido Despacito 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 Quiero presentarte a besos despacito No en las paredes de tu laberinto Cuatro, los aplausos Para la compañía barilense Barilense Lo que discutamos hoy aquí en la Secretaría de Cultura Y Educación de Florencio ¡Suscríbete!